Bueno, aquí tenemos el plugue, ¿vale? Ha organizado una ventana principal, vamos a quitarlo, pasarle un ojillo Y aquí tenemos la ventana principal, todavía quedan cosillas que arreglar siempre, pero bueno Aquí tenemos botones para abrir el dominio, ¿vale? Al principio hemos configurado PDDL, podemos abrir un archivo PDDL, modificarlo, guardarlo, copiar, pegar, deshacer, rehacer y todas esas cosillas Incluso imprimirlo, mete código, aquí tenemos el archivo de problema, lo mismo, ¿vale? Podemos abrir, nuevo, guardar, etc. Aquí tenemos la ventana de resultados, ¿vale? Cuando tenemos los archivos en este formato PDDL, le damos aquí a ejecutar Y ahora lo tenemos paso por paso, ¿vale? En paso por paso le damos a aceptar Y vamos interpretando un poco la salida, informando al usuario de, bueno, los archivos están bien Que ha creado bien, que ha creado bien el campo de fanatización Y los niveles, y ahí los datos de los niveles, los hechos que han Que han traído las operaciones, la cantidad de mutex, enan, y luego el resto de mutex, el tiempo que ha tardado Que se va a nivel por nivel hasta que encuentra la solución, ¿vale? Cuando alcanza la solución, la muestra Y dice los operadores que se han probado Y los knobs que se han seguido, ¿vale? Y aquí el tiempo empleado para cada paso que es el final, ¿ok? Y luego lo pone aquí en la salida La salida se puede guardar Se puede limpiar, se puede imprimir, etc. ¿Vale? Imprimir domini, imprimir problemas Guardar, lanzar Ejemplos, luego vamos a cargar unos cuantos ejemplos Y lo que faltaría sería ponerla También se ejecuta con gp Hemos puesto unas cuantas opciones, unas cuantas preferencias La instalación hay que instalar de alguna manera de java gp y decirle donde está El pdl4java también hay que decirle donde está ¿Vale? Y bueno, para que hay que hacer un pequeño tutorial de instalación También tenemos opciones de strips, ¿vale? Si queremos que la salida sea directa o paso a paso Tenemos la salida paso a paso Con lo cual hay que paso a paso Pero si es directa, ¿vale? Lo hace mucho más rápido También tenemos archivo De strips A ver Tenemos por aquí un archivo de strips ¿Vale? Uno Y otro aquí De problema Hemos puesto una abstención Porque la abstención lo podemos quitar Porque aquí hemos encontrado que es este xt ¿Vale? Entonces esto Pues lo mismo Se lanza con java gp Voy a quitarlo Probe una información ¿Vale? Y añade aquí al final la salida ¿Ok? Bueno, esto que hay que ponerlo Que es lo que te quería preguntar Si ya Bueno, esto ya está hecho Lo que me faltaría sin interpretar esto un poco Y hacer la salida paso a paso Luego Lo que quería ver Le voy a poner aquí Ejemplo de strips Poner unos cuantos ejemplos Esto se carga automáticamente ¿Vale? Pone unos cuantos ejemplos En PDDL Y No es cuantos Hay por ahí 15 o 20 Ponerlos aquí Para que los alumnos Usuarios Pueden ir cargando Y viendo como Como se ejecutan ¿Vale? Pues ya está Esto es lo que llevo A ver si Podemos un vistazo Gracias